Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Emily Meng. En la ciudad de Kosor, Dinamarca, una joven volvía a casa después de un desencuentro amoroso. A pesar de que sus amigos insistieron en que viajara con ellos en taxi, Emily se negó y nadie volvió a verla jamás. Intrigados, acompañadme de esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguirme en mis redes sociales. Baja las luces, subí el volumen y ahora sí, comenzamos. Emily Meng En un pequeño rincón de Dinamarca, la serenidad de la apacible ciudad de Kosor fue abruptamente quebrantada por la oscura sombra de un crimen. En el corazón de este enigma se encuentra el perturbador caso del asesinato de Emily Meng, una joven cuya vida fue truncada de la peor forma posible. Emily, con sus sueños aún sin cumplir y su prometedora juventud, desapareció en el aire como si la misma noche hubiera decidido engullirla. Su ausencia, inicialmente desconcertante, pronto dio paso a la angustia colectiva ante las opciones que se encontraban tras cada posible explicación. La investigación se enreda en un laberinto de imposibilidades e incógnitas, y la sospecha se cierne sobre una comunidad tranquila, donde nunca pasa nada. Los peores temores de la familia y amigos se cumplieron tras el repentino hallazgo de su cuerpo, el cual se halló abandonado. Pero empecemos por el principio. Emily Anin Skoggart Meng nació el 31 de julio de 1998 en Kosor, una ciudad portuaria ubicada en la isla de Zelandia, Dinamarca. Sus padres, Helen Meng y Nicholas Skoggart, se divorciaron cuando ella tenía 6 años y Emily acabó viviendo con su madre y su padrastro en Kosor. No hay muchos datos del periodo de su infancia, pero sí sabemos que sus amigos la definían como una joven encantadora, jovial y divertida. Era muy querida en su comunidad. Se puede decir que pasó su juventud como cualquier otra niña adolescente, jugando y rodeada de gente que la quería. Incluso, aunque se sabe que no pasaba mucho tiempo con su padre, él la quería más que a nada en el mundo. Pasaba gran parte de su vida con una de sus mejores amigas, Sarah Midland Hansen. Planeaban el futuro juntas y hablaban de viajes que querían realizar. En sus propias palabras, ella y Emily se complementaban perfectamente. Emily era más espontánea y Sarah algo más cauta. Sarah define a su mejor amiga como una persona atenta a la que le gustaba escuchar y estar ahí para los demás. El 10 de julio de 2006, Emily y tres amigos suyos, Nicole, Sarah y Simon decidieron dirigirse hacia Slagels, una ciudad al este de Dinamarca, no muy lejos de Kosor. Los cuatro amigos estaban celebrando lo bien que les había ido en los exámenes finales que habían supuesto el final de su primer curso en el centro educativo Slagels Gymnasium. Como bien recordaban, Nicole, Sarah y Simon habían pasado una noche genial. Estaban contentos y juntos. No podía ser mejor. Estuvieron de compras en diferentes tiendas, fueron a una cafetería de cachimbas y tras esto decidieron ir al McDonald's para cenar tranquilamente. Posteriormente, los cuatro amigos fueron descritos como personas educadas y respetuosas por los trabajadores de dichos locales. Nada señalaba que hubieran estado tomando alcohol o cualquier tipo de sustancia que alterara sus comportamientos. Sin embargo, cuando emprendieron el viaje de vuelta, el ambiente cambió. Emily parecía molesta. Su humor había cambiado completamente. Por lo visto, Emily estaba por entonces en una especie de relación amorosa con un chico y este le había mandado un mensaje por Facebook. El chico le comentaba que jamás fueron nada más que amigos, que no tenían ningún tipo de exclusividad y que no quería seguir hablando con ella. Aunque la pareja no tenía una relación exactamente formal, sí que existía un interés por parte de Emily, por lo que al recibir aquel mensaje se quedó algo contrariada. En el tren de vuelta, que duraba alrededor de nueve minutos, Emily puso su móvil a cargar, pero cierto es que nueve minutos de carga no daban para mucho. Fue entonces cuando los amigos decidieron llamar a un taxi para que los llevara a la estación de tren hasta sus respectivos hogares. Dividirían el coste y cada uno pagaría su parte. Así les saldría mejor de precio y tendrían la forma de volver a casa sin complicarse. Llegaron a la estación sobre las 4 de la madrugada. Fue ahí cuando Emily les dijo a sus amigos que quería estar sola y que había decidido ir andando a casa. Les dijo que su casa quedaba bastante cerca, que el camino no era complicado, ya que solo era seguir un camino de grava y que estaría bien. Los amigos intentaron persuadirla de su plan e intentaron razonar con ella para que se metiera en el taxi con ellos. De la estación a la casa donde Emily vivía, con su familia había como 2 kilómetros de distancia. Ese era el recorrido que estaba dispuesta a hacer andando. La zona de Corsor era en realidad un sitio muy tranquilo, no tenía muchos habitantes y por lo general la gente solía sentirse segura yendo de un lado para otro a pie. Aún así, el área que cubría desde la estación hasta su casa no estaba muy transitado. Por lo general, era muy raro encontrarse a gente paseando por allí. Finalmente, al ver que era imposible convencer a Emily, los amigos se despidieron de ella, se abrazaron, le dijeron que fuera hablando con ellos y se metieron en el taxi. Emily, conforme iba caminando, siguió manteniendo el contacto con Nicole, Sarah y Simon a través de mensajes. Como dijimos anteriormente, 9 minutos no son muchos para cargar la batería del móvil, así que su teléfono acabó apagándose. En ese momento, les estaba diciendo a sus amigos que tenía la intención de ir por una carretera donde pasaría por unas parcelas y entraría por una pequeña calle que había entre la estación y la autopista. Nicole más tarde comentaría, «Pasamos al lado de ella con el taxi. Lo último que vimos fue a ella andando por el camino que llevaba a su casa. Pensé que no iba a pasar nada. Estamos en Corsor, aquí casi nunca pasa nada». Esta fue la última vez que se vio a Emily Meng con vida. Jamás llegó a avisar al llegar, no llegó a completar el camino que la dirigía hasta su hogar. A la mañana siguiente, Helene Meng se despertó y fue al cuarto de su hija para ver si había llegado a casa, ya que obviamente había salido el día anterior. Al no verla en su cuarto, no cayó inmediatamente en que algo malo pudiera haber pasado y pensó que se había quedado a dormir en alguna de la casa de sus amigos. Helene llamó a Sara y le preguntó por Emily. La chica le contó que Emily decidió la noche anterior volver a casa andando y que esa fue la última vez que la vio. «Me entró frío en el cuerpo porque instintivamente supe que algo andaba completamente mal», comentó la madre más tarde. Emily cantaba en el coro de la iglesia todos los domingos. No faltaba ni uno solo. Además, era una actividad que Emily debía de haber llegado ya a la iglesia, pero sorprendentemente para todos los presentes no estaba allí. Era realmente raro que Emily llegara tarde al coro, pero aún más raro era que no se presentara en ningún momento. Helene, según Anna Helleberg-Klug, que por entonces era la responsable del coro de la iglesia, apareció en la reunión del coro esa misma mañana. La madre de Emily entra corriendo y dice «¿Está Emily aquí?» Y entonces todos, tanto la organista como sus amigos del coro, supieron que algo andaba completamente mal. También intentaron contactar con la joven llamándola al teléfono, pero resultó imposible ya que éste continuaba apagado. En ese momento, Helene fue directa a la policía para que pudieran reportar a su hija como persona desaparecida. También ese mismo día, la familia acudió a los medios para que la desaparición de Emily llegara a todos los rincones posibles y quizá así poder contar con la ayuda de la gente para encontrarla. Tras esto, tanto los medios como los habitantes de Corsor se volcaron en el caso. Nunca pasaba nada en Corsor, así que este caso hizo que la comunidad se movilizara sobremanera. Al día siguiente, lunes 11 de julio, la policía comenzó a agruparse para buscar a Emily por todo el área que comprendía Corsor. Alrededor de 200 voluntarios provenientes de la zona dieron un paso adelante y emprendieron también la búsqueda. Contaron también con un helicóptero, buzos experimentados en búsquedas y perros rastreadores. Sin embargo, ese día estaba cayendo una fuerte lluvia, por lo que el helicóptero tuvo que retirarse de la misión. Con el tiempo, empeoró la lluvia y gran parte de los voluntarios tuvieron que detener la búsqueda y volver a sus respectivas casas. Por parte de la policía, estos afirmaron que Emily se encontraba afectada por una ruptura y que había la posibilidad de que se hubiera fugado. Aparte de esta razón, los investigadores afirmaron que la joven anteriormente se había escapado a Copenhagen sin avisar y había estado allí un par de semanas. Tras esta información, los padres corrigieron a la policía confirmando que esto jamás ocurrió. Para entonces, esta teoría ya había calado en la opinión pública y muchas personas siguieron creyendo que se había fugado. El martes, días después de la desaparición, la policía tuvo por fin acceso a las cámaras de vigilancia de la estación de Corsor. Estas habían grabado la mañana del 10 de julio. Demostraron que Emily Meng no había regresado a la estación de Corsor y por lo tanto nunca podría haber tomado el tren a Copenhagen y escapar. Por entonces, los amigos de Emily seguían intentando dar con ella, la llamaban, la escribían por Facebook. Fue aquí cuando sucedió algo bastante extraño. Surgieron rumores de que Emily podría seguir viva. ¿Qué hizo florecer tal esperanza? Pues que se encontraron señales de actividad en su perfil de Facebook. La red social en la que la joven pasaba gran parte de su tiempo. Según la página, Emily estaba abriendo y leyendo los mensajes que le llegaban por privado. Pero si esto estaba sucediendo, ¿por qué la joven no respondía a ninguno de los mensajes? Frente a esto, los investigadores no creyeron posible que se tratara de Emily. Pensaron que alguien podría haber accedido a su perfil y no le dieron más importancia. Esta rama de la investigación quedó en el aire y no se volvió a saber nada más acerca de este suceso. La búsqueda continuó, más helicópteros fueron empleados y la policía contó con aún más refuerzos. Se buscó además por el lago interior ubicado en Corsor, empleando incluso barcos. A pesar de los esfuerzos, no aparecía nada. La familia, tras realizar una recaudación de fondos, pudo ofrecer una cuantiosa recompensa a cambio de cualquier pista verdadera acerca del paradero de su hija. Aparecieron entonces dos testigos que aseguraron haber visto a Emily. Uno de ellos afirmaba que la vio andando por la ciudad, mientras que el otro dijo que la vio cerca de un puente. Estos supuestos avistamientos no llegaron a nada. No existía ninguna prueba concreta que los avalara. En este punto de la investigación, la policía y los voluntarios habían registrado de arriba a abajo la pequeña ciudad, incluidos arroyos, zonas boscosas y otras masas de agua. Se encontraban, pues, revisando las grabaciones conseguidas de aquella noche de las estaciones de Slangels, Corsor, Roskild y Central de Copenhague. Para el sábado 16 de julio, la policía contó que las posibilidades de encontrar a la joven con vida eran cada vez más remotas. Comenzaron a hacer visitas puerta por puerta para ver si así encontraban alguna pista, cosa que no pasó. El viernes 22 de julio, todo el pueblo de Corsor aguantó la respiración cuando se encontró una posible pista. Un hombre iba paseando con su perro suelto por las vías del tren y cuando el camp volvió a su lado, el dueño se dio cuenta de que éste tenía sangre en el hocico y en las patas. La policía inmediatamente se dirigió a la zona y la rastreó. Desafortunadamente, la pista no les guió a ningún lado, ya que la sangre resultó no ser de la joven. El 27 de julio apareció un suéter negro en la estación de Corsor, que aparentemente podría haber pertenecido a Emily. La policía afirmó que ese suéter, que estaba rajado, no pertenecía a la chica desaparecida. De nuevo, el 7 de agosto apareció otro suéter negro. Inmediatamente, éste fue entregado a la policía. Los investigadores, tras esto, se negaron a dar ningún tipo de información acerca de si el suéter era, en efecto, de Emily. A lo largo del caso, la policía siempre se mostró reacia a compartir con el público cualquier avance del caso, si es que éste se producía. En otro episodio de la búsqueda, un ciudadano encontró algo que flotaba en la superficie al lado de un embarcadero ubicado en el lado interior de Corsor. Tras analizarlo detenidamente, vieron que se trataba de entrañas, pero éstas pertenecían a un animal. El 19 de agosto, la organización Missing People se unió a la búsqueda. Revisaron el parking de la estación de Corsor. Encontraron ciertos artículos que podían ser de interés y los entregaron a la policía. Nunca se supo qué tipo de pistas fueron halladas. Pasaron los meses y las búsquedas continuaron. Aparecieron entonces dos sospechosos. Un ciudadano preocupado puso el punto de mira sobre su vecino Finn Peterson y aseguraba haber oído a la chica dentro de su casa. El vecino había realizado una serie de grabaciones ilegales al instalar dispositivos de escucha. La policía investigó y, según algunas fuentes, llegó a formar parte de esta escucha ilegal al participar en ella. Se llegó a registrar la casa de Peterson un total de cinco veces y se llegaron a causar importantes daños durante estos. La información, sin embargo, no condujo a nada que hiciera que la policía mantuviera sospechas contra aquel hombre. Más tarde, Peterson pondría una queja frente a la policía por la forma que tuvieron de llevar el caso y por posible escucha ilegal de sus vecinos. El otro sospechoso se trataba de un camionero de 33 años a quien acusaron de acabar con la vida de la joven. Mientras el hombre de 33 años era detenido e interrogado en la comisaría de la policía de Slagelse, 16 agentes registraron su casa cerca de Colding y comprobaron su coartada. La policía también confiscó sus equipos electrónicos como ordenadores y teléfonos para examinarlo más de cerca. Un agravante de su posible relación con el caso fue el hecho de que este hombre contaba con antecedentes de acoso a menores. Registraron todo, incluso excavaron en varias partes de su parcela por si había restos de la chica. Fue solo después cuando decidieron chequear el GPS de su teléfono por si estaba en la zona aquella noche. Los resultados dictaron que era imposible por su localización que este camionero fuera la persona que buscaban. Más tarde, el hombre de 33 años comentó lo injusto de registrarlo todo y ponerle en el punto de mira sin siquiera haber comprobado si se encontraba en la zona en el momento del crimen. Pasaron los meses, llegó diciembre y con él la terrible noticia que confirmaba el temor que corría por las calles y los corazones de la familia y los amigos de Emily. El 24 de diciembre del 2016, un hombre que paseaba a su perro encontró un cuerpo en la orilla del lago Regnemarksbacher, cerca de Borup, en Zelandia. Si se trataba de Emily tras 168 días de su desaparición, quizá con el descubrimiento del cuerpo hubiera pistas suficientes para detener al causante. El día después del hallazgo del cuerpo, la policía convocó una difícil conferencia de prensa. Confirmaron que se trataba de Emily Meng, a quien miles de daneses habían estado buscando fin de semana tras fin de semana desde el día que ella desapareció. Los restos de la joven fueron encontrados a 60 a 65 kilómetros del lugar donde desapareció. También hubo mucha información que los investigadores y la policía no comunicaron al público. Jamás se supo cómo Emily perdió la vida. Los datos acerca de cómo fue encontrada y en qué estado nunca fueron publicados. Se pudo saber que por el grado de descomposición del cuerpo, a Emily seguramente la habrían asesinado la misma noche en la que desapareció. Pese a que las esperanzas de encontrarla con vida se habían ido desvaneciendo los meses anteriores, el haber encontrado su cuerpo fue un mazazo para la comunidad. El dolor fue completamente físico, casi podía verlo correr por las paredes. Comentó Anna Helleberg-Klug, quien el 19 de enero del 2017 ofició el funeral de Emily Meng. El lunes 26 de diciembre, varios centenares de personas celebraron una ceremonia en memoria de Emily Meng. La gente se reunió y depositó flores en la estación de Corsor. El alcalde del municipio de Slagels, Stengnut, se encontraba entre los participantes. El político pronunció un breve discurso antes de que la gente guardara un minuto de silencio a las doce y media horas en honor de Emily Meng. La policía por entonces se empezó a investigar si existía alguna coincidencia entre los teléfonos móviles conectados a los telemasters el 10 de julio en Corsor, donde desapareció Emily Meng, y en Regne Marksbacher, donde se encontró su cuerpo. Mientras la gente seguía llorando a Emily, hubo un evento donde se encendieron miles de antorchas y se marchó en recuerdo a Emily. Su centro informativo también organizó una despedida para la estudiante en las puertas del centro. El temor y la inseguridad se expandió por Corsor como un virus. La posibilidad de que un asesino caminara tranquilamente entre ellos era perturbadora. Los padres vigilaban más de cerca a sus hijos, las niñas se lo pensaban antes de salir con sus amigos, incluso una especie de banda local se formó como cuerpo de protección que circulaba por la ciudad. Se hicieron llamar los cuervos de la noche. Finalmente, la policía le paró los pies a este grupo pidiendo que les dejaran a ellos la investigación del caso, ya que estos, aparte de proteger, intentaron investigar también. Los cuervos de la noche estuvieron de acuerdo, pararon de patrullar y le entregaron todo lo que pudieran tener del caso a la policía. Pasaron de nuevo los meses y no se sabían nada de la evolución de la investigación. La policía continuaba sin compartir ningún dato. Como este secretismo parecía no funcionar, la policía en junio del 2017 publicó parte de las grabaciones de vídeo de la estación de Corsor de aquella noche. El vídeo tenía una calidad pésima, pero se puede observar a eso de las 4 de la madrugada como un coche de color claro rondaba la zona. Tras un análisis más exhaustivo por parte de profesionales, se concluyó que el coche era un Hyundai i30, modelo del 2011-2016, blanco. Tras esto, la policía recibió cerca de 100 llamadas con respecto al automóvil sospechoso. Por desgracia, una vez más, esta pista no llevó a ninguna detención. También se siguió una pista acerca del avistamiento de una furgoneta blanca conduciendo erráticamente por la zona donde Emily desapareció aquella noche. Detuvieron a Peter Madsen en el 2017. Este era el dueño de una furgoneta blanca que fue confiscada para analizarla. Peter tenía ya antecedentes por haber sido declarado culpable por el cruel y oscuro asesinato de una periodista sueca. Buscaron todo tipo de restos en la furgoneta, especialmente de sangre, pero no apareció nada. Estuvieron siguiendo pistas durante mucho tiempo, pistas que no los dirigieron hacia ningún lado. Para el 2019, la policía ya había recolectado numerosas muestras de ADN de los habitantes de Corsor. La duda era si el cuerpo había aparecido tan lejos, ¿por qué solo cogían muestras en Corsor y no en otras zonas? El 15 de abril del 2023, una joven de 13 años llamada Filipa desapareció alrededor de las 13.40 del mediodía en la ciudad de Corsor. Después de ser alertada sobre la desaparición a las 13.40, la policía tuvo que tomar medidas instantáneas. Su bicicleta, su bolso y su teléfono móvil fueron encontrados tirados en la calle, una señal clara de que algo grave había sucedido. La policía pidió ayuda a la población local con la investigación y pidió cualquier material de vídeo que pudieran haber sido grabados por sus vehículos en la zona. En total, el sábado surgieron una serie de pruebas de las que la policía pudo tirar gracias a los esfuerzos de la ciudadanía. Con la tremenda movilización en ese caso, algunas fuentes comentaron que fue quizá lo que sucedió con Emily, lo que hizo que los policías explotaran aquellas importantes primeras las 24 horas tras una desaparición o un rapto. Afortunadamente, aquel mismo domingo, tras 27 horas desaparecida, los teléfonos comenzaron a sonar. Habían encontrado con vida a la joven en una casa cercana que pertenecía a un hombre de la ciudad. El hombre de 32 años fue arrestado. Este, cuyo nombre no se menciona en ninguna investigación, fue acusado de haber secuestrado y abusado a una menor. El hombre se declaró parcialmente culpable de ambos cargos y permanecería en custodia hasta el 11 de mayo del mismo año. Las declaraciones en sí no han llegado a ser de dominio público. Con este caso, los habitantes de Corsor no pudieron evitar preguntarse si este mismo vecino era el que le habría quitado la vida a Emily. En palabras de Mike Breedstorm, la abogada adjunta del caso de Emily, No hay muchas chicas jóvenes que desaparezcan en Dinamarca. Por lo tanto, por supuesto, es casi imposible no establecer algún tipo de conexión con lo que le pasó a Emily entonces. Finalmente, las autoridades decidieron investigar a este hombre por las similitudes encontradas en ambos casos. Se descubrió que el hombre se encontraba en la zona de Corsor, aquella noche fatídica en la que Emily desapareció. Por el año 2016, tenía en su poder un Hyundai i30 blanco que la policía pudo confiscar recientemente. Fue descubierto en Eslovaquia. Este hombre también tenía su pasado. Resulta que un año atrás fue acusado de amenazas e intentos de abusos de un estudiante de 15 años. La policía confirmó que estaba trabajando con numerosos elementos que vinculaban los dos casos, pero que por el bien de la investigación no podían publicar nada. Este sospechoso fue acusado del asesinato de Emily Meng y se encuentra actualmente aún retenido. En agosto, el acusado había llegado a extender su retención voluntaria hasta cuatro veces, decidiendo así continuar detenido. Ni la fiscal del caso, Susan Bloom, ni la abogada defensora del hombre, Karina Skou, quieren comentar cuándo se espera que concluya la investigación policial de este caso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La sospecha sobre este acusado sigue aún presente. Sigue acusado y, si seguimos el recorrido de los hechos, se puede observar un historial delictivo muy relacionado con este caso. El 10 de julio del año 2016, Emily Meng, de 17 años, desapareció en la estación de Corsor y luego fue encontrada muerta cerca de Borup. El 8 de noviembre de 2022, una niña de 15 años fue atacada con un cuchillo en una escuela secundaria de Soro. El 15 de abril de 2023, una niña de 13 años desapareció mientras repartía periódicos en Kirkeru, pero fue encontrada con vida. En los tres casos, está acusado un hombre de 32 años procedente de la misma zona que concuerda con el área por la que hacía vida el detenido. El hecho de que haya postergado su liberación puede ser también tomada en cuenta como un acto extraño. Lars Harvest, el director de policía presente en el 2016, uno de los que llevaron el caso de Emily, puso en valor la magnitud del caso. Comentó que en la época este fue el suceso criminal de más envergadura que Dinamarca en general tuvo que enfrentar. A su vez, el trabajo policial fue fuertemente criticado conforme la investigación iba teniendo lugar. Algunos expertos expusieron la probabilidad de que los cuerpos de policía obviaran o incluso no encontraran pruebas que podían haber sido claves. También criticaron el hecho de cómo fueron exponiendo al público ramas de investigación que no llevaron absolutamente a nada. Aseguraron que se puede arruinar una investigación si no se divulga de forma correcta la información adecuada. Tras siete difíciles años, la resolución del asesinato de Emily Meng sigue pendiendo de un hilo. Fuentes aseguran que a día de hoy existen hasta 75 carpetas que contienen todo lo sucedido e investigado. Sigue siendo un caso desconocido en algunos aspectos, pues como hemos podido observar, la policía siempre fue muy reticente a dar información. Todo dependerá del proceso judicial al que se someta al actual acusado. Habrán encontrado al fin al asesino de Emily. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Sigue el asesino suelto? ¿Llegará el día en el que este crimen será resuelto? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de La Orden del Dragón. Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, K Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ha ayudado mucho que os ha gustado el vídeo y lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!